Pues nada Nakamas, que ya llegamos a fin de año, por fin llegamos al fin de este año de mierda Pero bueno, que también Nakamas ha tenido cositas buenas, ¿no? Yo creo que One Piece este año justo ha sido una de ellas, o sea, para el año tan oscuro, tan shit, que ha sido Ojo mi inglés, por cierto lo que tengo de shit también es el pelo, o sea, no sé, no sé qué le pasa a mi pelo A pesar de ser un año bastante oscuro, una de las cosas buenas que podemos sacar en lo personal creo que es One Piece Creo que Oda en este año ha decidido portarse bastante bien, ya empezaba a meter bastante cañita al arco de Wano Concretamente ahora a Onigashima y bueno, creo que una de las poquitas cosas que ha ayudado un poco a lo que es todo el mundo Dentro del mundo de fans de One Piece es precisamente la buena calidad que ha tenido este año Imaginaos que encima estamos en Whole Cake, hay día a día, semana tras semana, Wedding Cake, Wedding Cake Os lo imagináis, porque yo ya, yo creo que ya no estaría aquí Pero lo dicho Nakamas, ha sido un año pues que bueno, pues que One Piece se ha portado muy bien con nosotros Y creo que no está mal para cerrar el año y despedirme de vosotros, hacer un videito Con los que yo creo que han sido los mejores personajes y un poco pues sus razones durante este año Estaba pensando hacer si mejores momentos, si mejores personajes, mejores peleas o lo que fuera Pero he decidido quedarme, pues porque sí, con mejores personajes de 2020 Este fatídico año dio comienzo con el capítulo 900, espera que se me ha olvidado 967 de One Piece Esto es en pleno flashback de Kozuki Oden cuando el propio Oden ya estaba en la tripulación de Roger Es decir, todo lo vivido antes en el barco de Shirohige no cuenta para este top Es decir, no esperéis encontraros a Shirohige de joven este año porque no está No pertenece a este año, pertenece a 2019 Pero para que nos visualicemos, el capítulo 967 era básicamente pues donde ya estaba Oden A bordo del barco de Roger y Oda nos dio el regalazo de poder conocer un poquito más al rey de los piratas Y subirnos nosotros junto a Oden a esta aventura de Roger proclamándose el rey de los piratas Todavía no lo era cuando empezamos estos capítulos en 967 Va a ser un top 7 personajes, los 7 que creo que mejores personajes han sido en este arco Iba a meter 5 porque los dos últimos que son con los que vamos a empezar Bueno, han estado bien pero tampoco han sido aquí la hostia Lo que pasa es que hacer un top 5 se iba a quedar muy corto Entonces, Nakamas, empecemos con el que yo creo que es el séptimo mejor personaje que Oda nos ha dado este año El señorito Roronoa Zoro, ¿vale? Y ya estoy viendo que mucha gente aquí va a venir A ver, tienes dos opciones Una, callarte y escuchar O dos, comerme los cojos Es broma, es broma En lo personal tampoco creo que Zoro haya sido un personaje que haya mega super aportado a la historia Durante todo este año Pero es que realmente se puede resumir en los 5 primeros personajes que os voy a enseñar Los que han aportado prácticamente todo en este año En el arco de Wano y en Onigashima Aún así creo que Zoro, pues, ya que he decidido extender dos puestos más este top hasta el séptimo Creo que sí que se merece un puestillo Porque ha empezado a demostrar, pues, algunas cosillas que nosotros no esperábamos de él Por ejemplo, las claras intenciones de ir a por Kaido O sea, que Zoro ha decidido, ha demostrado este año Que él no quiere quedarse con una calamidad Un tobiropo, un lo que sea, un enemigo cualquiera No, no, Zoro está decidido a ayudar a Luffy en ir a por Kaido Y así lo ha demostrado hasta este último capítulo Y de hecho, bueno, además de con frases bastante épicas Como por ejemplo la que le decía a Queen De que a diferencia de Queen Él no ha venido aquí a jugar, ni a pasarlo bien, ni a hacerlo pasar mal a nadie Él ha venido a derrotar a Kaido A raíz de eso, bueno, pues ya nos dejó claras sus intenciones Pero también ha tenido cosas bastante épicas Como por ejemplo, el cepillarse de un solo golpe a Scratch Menapu O iniciar un pequeño duelo que duró nada Un pequeño intercambio de golpes con X-Drake Por intentar proteger a Luffy Hasta que al final Drake acabó demostrando que efectivamente Él quería participar en la alianza de los Mugiwaras Entonces, bueno, tampoco ha habido muchas más cosas Ha demostrado cositas con Enma Que ya la maneja perfectamente Cuando atracaron Onigashima En Onigashima, es decir, al principio Cuando se cargan a todos los enemigos Pues ahí hay un intercambio de golpes bastante guapos De Jinbe, de Luffy, de Sanji y también de Zoro Es decir, vemos que Zoro Tampoco es que haya aportado aquí la hostia a la historia Pero porque tampoco ha habido muchos más que lo hayan hecho Pasando ya al sexto personaje Creo que este puesto se lo merece el Yonkou Kaido Es un personaje que tampoco se nos ha desarrollado muchísimo A día de hoy Pero sin duda, dentro de los Yonkous Es el personaje, el Yonkou Que más protagonismo ha tenido este arco Y en especial, más que por el propio presente Donde también ha demostrado ser una mala bestia terrible Cepillándose a los vainas rojas Y prácticamente a todo lo que pillaba por su camino Además de eso, por el flashback de Kosuke Oden Donde, bueno, pues donde vimos Que hace 20 años ya era un maldito monstruo A pesar de que Oden estuvo a punto de derrotarle Finalmente, fue Kaido quien ganó Y también he decidido colocarlo en este top Porque aunque no se nos haya dado tanta profundidad Como por ejemplo se nos dio con Big Mom En su flashback de cuando era niña y demás Cosa que puede pasar todavía con Kaido Como hice en los vídeos analizando un poco A Kaido y a su tripulación Comentaba que era un tío que tenía bastantes valores A pesar de que ganase un poco guarramente a Oden Realmente no fue porque él lo quisiera Sino porque la señora esta Que tenía el poder de cambiarse las caras Le tendió una trampa a Oden Y de hecho luego el propio Kaido dijo Me he cargado a la vieja Porque creo que gané de una forma bastante injusta Entonces también vemos que ha demostrado ciertos valores Y demás, pues que bueno Pues que sorprende en un tío tan bestia y vasto Como es Kaido Pero bueno, acá más Estos dos, vale Pues ya os he dicho que yo creo que era por extender un poquito más Vamos a los 5 personajes Que yo creo que más se merecen este puesto En el número 5, como quinto Aparte de a mí, vale Tenemos a un personaje que bueno Pues que se nos ha presentado en este mismo arco Concretamente en esta misma isla En Onigashima Y creo que a todos nos rompió un poco el ojete Su presentación Hablo de Yamato Se nos presentó un personaje muy interesante Que yo creo que al principio Nadie se planteaba que existiría Y menos en un arco como el de Onigashima Un hijo de Kaido ¿Quién se esperaba un hijo de Kaido? Yo creo que nadie Además Oda se ha preocupado por desarrollarlo bastante Y darle una profundidad bastante interesante Como por ejemplo Odiando a su propio padre Es decir que no es un aliado de Kaido No es un hijo que sigue las órdenes de Kaido Como los de Big Mom Es una hija o un hijo Como queráis catalogarlo Rebelde de Kaido Que es más Dice haber heredado Acabo de hacer así porque había una mota de polvo Y me molestaba Dice haber heredado la voluntad de Kozuki Oden Por un lado Posee el propio cuaderno de bitácoras De Oden Del cual seguramente haya sacado Lo de que él es Oden Y él ha heredado la voluntad Eso porque seguramente El tema de la voluntad heredada Yamato no tendría ni idea De a qué se refiere Hasta que Oden En su viaje con Roger Descubrió el tema De las voluntades heredadas Y demás Lo apuntaría en su cuadernito Y de ahí Yamato entendió Pues todo el tema De las voluntades heredadas Luego también Hemos visto un pequeño flashback Con Ace Donde vimos pues que Yamato Y Ace Tenían cierta relación En Onigashima Van sumando cosas Y luego también vemos Como ahora mismo Está Como Asimilando su deber De Bajo cualquier concepto Proteger a Momonosuke El hijo biológico De Kosuki Oden Creo que Yamato Oda lo ha planteado muy bien Y es un personaje Posiblemente De los más volátiles De todos Es decir De los que Por más lados Nos pueden salir Y que seguramente Vaya a dar muchísimo juego Durante todo este arco de Wano Todo lo que queda De arco de Wano Y a saber Si más adelante también Como posible Mugiwara Como posible Nakama De Trafalgar Law Teorías que he escuchado por ahí Que la verdad Que me gusta bastante la opción Más que nada Porque Yamato Quiere conocer mundo Y Trafalgar Law Quiere conocer más Sobre el significado De la B Entonces los dos Se pueden juntar y tal Pero bueno Cositas Y que estoy seguro De que va a ser un personaje Que nos va a dar Tanto momentos épicos Como momentos muy tristes En este arco Porque repito Yamato yo creo que es De los personajes más volátiles Que hay Con un pasado Que se puede endurecer fácilmente Y con un presente Que puede hacerse muy épico Y duro también Llegamos al cuarto puesto Nakamas Y aquí he decidido No meter a un personaje Sino un conjunto de personajes Porque si los separamos En diferentes partes del top Puede quedar un top Muy manchado ¿Vale? Y es que me explico Creo que todos lo habéis entendido Me estoy refiriendo A los Bainas Rojas Y es que claro Meter a Kinemon por un lado Meter a Denjiro por otro Haría que el top Se quedase un poco raro ¿No? Entonces he decidido Meter a todos En su conjunto dentro Porque yo creo que la mayoría O gran parte de los Bainas Rojas De los Bainas Rojas Han hecho cosas muy importantes Por ejemplo El primero Denjiro Que este mismo año Se reveló Que era Kiyoshiro Y luego con muchísimas cosas épicas Como cuando aparece Revelando que él es Denjiro Cortando un barco enorme De repente por la mitad Y quedándonos todos loquísimos Cuando tiende la trampa A Sasaki Y le enseña Su tatuaje de la espalda Del clan Kousuki Diciéndole a ver si conoce La historia de este clan La historia de Wano Kinemon ha tenido Muchísimos momentos Tanto cómicos también Como por ejemplo Cuando se da cuenta De que interpretó mal Los planes Y todo el mundo creía Que era un plan perfecto De Kinemon Cuando realmente Era que el tío era un poco tonto Y no entendió bien La idea de los planes Esos momentos cómicos Momentos épicos también Kinemon ha tenido muchos Como vamos a ver Junto a todo el conjunto Digamos De los Bainas Rojas En momentos Como cuando van todos a por caído Sabiendo que van a morir O con muchas probabilidades De morir Y consiguen atravesarle Todas esa piel Tan dura que tiene caído Mientras cae Al piso principal Además de eso Luego en el piso de arriba En la azotea El Oden Nitoriu También un momento Terriblemente épico En el que Kinemon participó Y otros tres Bainas Rojas Y el fatídico momento Este del final Donde ya están todos Prácticamente Casi al borde de la muerte Reventadísimos Y aún así Sintiendo una impotencia Y una frustración terrible Porque no van a ser capaces De vengar al clan Kousuki Y en especial A Kosuki Oden Entonces yo creo que Todas estas cosas Al ser de varios personajes Separados De Njiro Los Mink Mostrando el modo Sulong Kinemon Haciendo junto a los demás El Oden Nitorio Y tal Yo creo que es un conjunto Que hace falta meterlos Como un único personaje Dentro del top Y creo que el número 4 Es muy digno Para los Bainas Rojas Y en la cabeza Llegamos a los tres últimos ¿Vale? Bronce Plata Y oro Y es gracioso Porque en el bronce Va a estar el oro Va a estar Goldy Roger Y es que contra todo pronóstico En este arco de Wano Finalmente acabamos conociendo Un poquito más De esa aventura Que vivió El que a día de hoy Sigue conservando el título Postmortem Del Rey de los Piratas Oda nos dio el gran placer De subirnos al barco Junto a Kosuki Oden Y vivir la aventura De Goldy Roger La cual nosotros vimos En ese momento En ese flashback Como efectivamente Conseguía lograr ese título El que a día de hoy Solamente él posee El Rey de los Piratas También fue el propio Roger Quien bautizó La isla legendaria Que muchísimos años Llevaba sin ser pisada Como el Laugh Tale Y todo esto A raíz sobre todo De otra gran imagen Que nos dio el Rey de los Piratas Que a día de hoy Diría que es Una de las imágenes Más épicas De todo el manga De One Piece Y es la de Goldy Roger Riéndose Al ver el One Piece Todo este conjunto de cosas Que se hicieron En muy pocos capítulos O sea No sé cuánto tiempo Duraría el flashback Mientras Roger tenía protagonismo Pero que pueden ser 5 o 6 capítulos Pues en esos pocos capítulos Oda consiguió Que Roger entrase Mucho más en nuestros corazones Vimos Que nos soltó Ligeros secretitos ¿Vale? De repente Como van cantando Por ahí el saque de Binks Como Roger se ríe Al ver El One Piece Como por qué decide Llamarse Laugh Tale A esta isla Muchísimas cosas Que creo que No son historia de Wano Sino son historia De One Piece Protagonizadas Entre otros personajes Por el Rey de los Piratas Y por eso creo que se merece Este tercer puesto En el segundo puesto La plata Se la va a llevar Nuestro querido protagonista Monkey D. Luffy Pues que obviamente Es el protagonista Estamos en un arco Muy tenso Donde hay Tanto epicidad Como historia Como tristeza Hay de todo Pues creo que el protagonista Obviamente va a participar En él Si tuviéramos que nombrarlo Como en todo el arco En absolutamente todo El arco de Wano Creo que Luffy Podría ir en primer puesto Sin ningún problema Pero Al estar hablando De 2020 Y los sucesos Que se han dado en 2020 Creo que Luffy Se merece El segundo puesto Y no el primero Hablamos desde el momento En el que Luffy Aparece junto a los demás Supernovas Cada uno en sus respectivos Barcos A punto de ir A invadir Onigashima Creo que todos Recordamos esa imagen Epiquísima Donde estaban Luffy Keith y Lo Cada uno en su respectivo Barco Los Vainas Rojas Por ahí también Que de repente Vienen barcos De Kaido A tumbar A todos los barcos A hundirlos Y Luffy Junto a Eustace Keith Y Trafalgarlo Pues se ponen Con sus formas guapas ¿Vale? O sea El Yard Forth El... Bueno No me acuerdo De los nombres De Keith Y demás De sus ataques Pero bueno Nos entendemos Y a partir de ahí Pues bueno Ya deciden Pisar Onigashima Y creo que Luffy Se ha ido ganando Sobre todo Por esta recta final De capítulos Sobre todo Bueno pues No voy a hablar Por si acaso ¿Vale? Pero simplemente decir Ya entenderemos todos ¿Vale? Solamente hay que revisar Los últimos capítulos De One Piece Y de Onigashima Concretamente Para entender Que creo que Luffy Si que se merece Este segundo puesto Y cerramos Nakamas Cerramos el primer puesto Con uno que bueno Que creo que Vosotros estabais dudando Entre este personaje O Luffy De quien iba a poner En el primer puesto Os recuerdo que obviamente Esto es algo totalmente Subjetivo Y lo valoro en función De como a mi Me ha hecho sentir Cada personaje Pero yo creo que El primero de todos Efectivamente Es Kozuki Oden Un personaje que bueno Ser mencionado Si que lleva siendo mencionado Desde Dressrosa Muy posiblemente Desde Pun Hazard Lo que pasa es que Ahora no me acuerde Pero que tuvo Su real protagonismo Vimos su apariencia Y vimos el monstruo Que era Hace relativamente poco En este mismo año Prácticamente Un poquito antes Presentarnoslo Se nos presentó A finales de 2019 Pero donde se desarrolló De verdad el personaje Fueron en esos Y escasos capítulos De flashback De 2020 De inicios de 2020 Donde vimos pues como Oden En pocos capítulos Entró en nuestro corazón Hizo que Se volviera el personaje Favorito de muchísima gente En mi caso por lo menos Uno de mis personajes Favoritos Y Nakamas En poquísimos capítulos Demostró ser Una maldita bestia Que llegaba a tener Un nivel muy cercano Muy similar Al de un Yonkou Donde Shirohige era superior Pero conseguía rivalizar con él Donde De no ser por Trump Hubiera derrotado a Kaido Un tío Que llegaba De un país Cerrado Donde vivía En ignorancia Y donde simplemente Él quería ser libre Y quería aprender Y vimos como Iba poco a poco Dando esos pasos Descubriendo a la gente De fuera Descubriendo los poderes De las frutas del diablo Llenando La historia Del clan Kousuki En su cuaderno De bitácoras Y descubriendo como A pesar de que Fueron ignorante Es que en su familia Había una historia Terriblemente enorme En el clan Kousuki Y Nakamas Ahora que ya están Todos los capítulos Del flashback Publicados Es que solamente Hay que ver El desarrollo Que tiene Kousuki Yoden En el primer capítulo De todos Donde es básicamente Un paleto Que nadie le quiere Es odiado A como llega Al final del flashback Ya conociendo La historia del mundo Sabiendo que es Lo que hay ahí fuera Conociendo los mares La historia de Roger Posiblemente El siglo vacío También Y con un cuaderno de bitácoras Que a día de hoy Posee Yamato Y que desde luego Tiene muchísimos secretos Nakamas Para mí Kousuki Oden Es sin duda El mejor personaje De este año 2020 Y claro Obviamente No he mencionado La parte gorda Que hacía falta Mencionarla ahora mismo Que es el momento De los vainas rojas Cuando tiene ahí arriba A todos los vainas rojas Y decía salvarlos Incluso al guarro de Kanjuro Y como da final A una vida Repleta Pues De decepciones En realidad De engaños Porque Oden Siempre O sea De engaños De él Hacia el pueblo Porque él Siempre amó Al país de Wano Lo que pasa Es que lo amaba A su manera Y lo ocultaba Y todo el mundo Creía que era un cabrón Pero realmente Les estaba protegiendo Y en lo personal Junto a la muerte De Shirohige Yo diría Que Muy a la de Roger Obviamente Yo diría Que la muerte De Kosuki Oden Ha sido una de las Más honorables De las más épicas Y seguramente De las más legendarias Que ha habido En One Piece Y posiblemente También en muchos mangas Muriendo Como prácticamente Lo hacen todos los días A pesar de que él No lo sea Con una gran sonrisa Así que bueno Nakamas Si creéis que Kosuki Oden No es el top 1 Pues me gustaría Que me lo dijeras En los comentarios Pero yo en lo personal Creo Que ha sido un personaje Que ha aparecido En muy pocos capítulos Nos ha encantado Ha evolucionado Súper rápidamente Ha vivido En los mejores barcos De la historia Shirohige y Roger Y creo que es En pocos capítulos De los mejores personajes Ya no de Wano O de 2020 Sino de todo One Piece Porque luego también Cómo actuó al final Haciéndose conocer Como el señor Tonto feudal El señor feudal Ridículo No sé cómo era Exactamente el nombre Pero bueno Que salía a la calle A ridiculizarse todo Para salvar a su país O sea Y eso a Oden Dándole igual Hasta que un día llegó Explotó Y cogió Y decidió Mandar toda la mierda Ir a por Kaido Junto a los vainas rojas Y repito Por la vieja de los cojones Que se hizo pasar por Momonosuke Si no Kaido Ahora estaba muerto Y Oden siendo el Shogun De Wano Pero bueno Creo que ya ha quedado claro Nakamas creo que ha quedado claro Que Kozuki Oden Para mí Ha sido el mejor personaje Sin duda de este año Espero que os haya gustado el vídeo Y que estéis de acuerdo Pues bueno Que estéis de acuerdo o no Las opiniones son como el culo Cada uno tiene el suyo Y podéis obviamente Poner No vuestro culo Pero si vuestra opinión En los comentarios Por lo demás Hasta aquí terminaría Hasta aquí terminaría Este vídeo Ojo Hasta aquí llegaría Este videito Nakamas Espero que os haya gustado Me gustaría mucho que me regalaseis un like Y os suscribierais Si todavía no lo estáis Y desearos Un feliz fin de año Y un mejor inicio De 2021 Nakamas Porque aunque 2020 Ha sido un año oscuro En One Piece También ha habido años oscuros Ha habido cosas como Los timeskips duras Y luego Los Mugiwaras Y cualquier otro personaje Ha llegado más fuerte que nunca Así que nosotros No seamos menos Nakamas Y apliquemos esa historia Esa bonita Enseñanza Que nos da One Piece De los entrenamientos Y los timeskips En nuestras vidas 2020 Ha sido un timeskip Bueno El principio de 2020 Llegó Kuma Y nos contagió a todos ¿Vale? Ahora estamos de timeskip Llegaremos más fuertes que nunca Y esa reunión Nakamas Es en 2021 Así que espero Que todos terminéis este vídeo Con una sonrisa Como la de Kosuki Oden Al morir Y nos vemos El año que viene Con muchísimos más vídeos Porque Nakamas Esto Está siguiendo Esto es donde termina Nakamas Esto acaba de empezar Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!